Pensaron siempre verme abajo, que sorpresa se llevaron, pues ahora ya no he llenado Muchas tierras me echaron y aunque termine pulmado, varias bocas he callado Se van a quedar ladrán, el gusto no voy a darme, el tema es la del terror, es una señal y yo voy avanzando Yo sigo siendo el mismo y aunque habrá que encuentro el río, la vida nunca he perdido Sé que muchos me tiran y ahora soy un presumido, será porque nada han debido Mientras ellos desesperados, criticando a cada rato, se les durmió el gallo cuando se acordaba en un espacio a volar Para toda mi gente, les esperen este bonito tema que se llama El Agradecido, hasta el próximo viernes, 14 de enero Aló a mi compa, los dos de Tamaulipas, son un puro finer de mí, es el viejo, ¡animo!